Bueno, vamos a otros temas. Ayer se suscitó el primer debate, digamos fuerte, el primer agarrón político interesante en la nueva legislatura. El tema fue la transparencia y salieron a relucir, entre otros aspectos, todavía cuestiones del mandato de Juan Manuel Oliva, el tema de los parientes de Miguel Márquez o el pariente, el apoyo económico que dio el PRI a sus candidatos y hasta el caso Ayotzinapa. Inició esto Santiago García López en el apartado de Asuntos Generales. Así abrió el dirigente del PRI en su participación en la tribuna del Congreso. Las irregularidades también en la compra de despensas por parte del DIF estatal en el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez. ¿No suena el nombre de Juan Manuel Oliva Ramírez a los legisladores? Le suena a todo el país, le suena al mundo entero. Y otros tantos actos de corrupción del gobierno en los que los ciudadanos exigen respuestas y cuentas claras. Celebro hoy el espíritu que como legisladores hemos mostrado, seguros que asumimos nuestra tarea fiscalizadora con responsabilidad y que en las subsecuentes solicitudes, así como hoy, orgullosamente levantemos la mano, aprobando las auditorías que sean necesarias, porque el que nada debe, nada teme. No necesitó el PAN responderle a Santiago García López, pues encargó el PRD, su coordinador Isidoro Basalduo subió a defender al gobernador Márquez. Ese es el PRD de hoy en día, en la contratación de familiares y también apegarle a la administración de Bárbara Botello. Vienen aquí a rasgarse las vestiduras. Los del PRI, el partido más corrupto de México. Compañeras y compañeros legisladores, deberíamos hacer un ejercicio, pero no tan solo los partidos políticos, sino las organizaciones sociales, los sindicatos y todos quienes tenemos la oportunidad de representar a la sociedad guanajuatense y de México. La corrupción y el tráfico de influencias no es de un partido. Desgraciadamente, es de todos los partidos y en todo el país. Bueno, y después de que le hizo el anticipo del PRDista, el panista Héctor Jaime Ramírez de Orba subió a acabar de tundir a los periodistas. Estamos por la transparencia. Y no estamos hablando de la transparencia de recursos asignados a los partidos políticos y que luego ellos mismos andan buscando si dieron o no el dinero que se utilizó en los recursos de sus campañas. De eso lo estamos hablando. Tampoco estamos hablando de la transparencia. Aquí hay los legisladores que a petición del pueblo y de los observadores internacionales pidieron que pusieran su registro financiero, su declaración de impuestos, no la pusieron. Tampoco aquellos que dijeron que digan cuáles son sus propiedades y de dónde las obtuvieron y tampoco lo hicieron. Y por último, la transparencia que nos digan cuáles son sus saberes y tampoco lo hicieron. De esa tampoco estamos hablando. Y por último, tampoco estaríamos hablando de la transparencia de aquellos grupos parlamentarios que en lápitos de atribuciones como ocurrió en Guanajuato, donde, obviamente, que tienen que recordar al gobernador Juan Manuel López fue su gobernador y el nuestro. Fue gobernador de los guanajuatenses y en esta tribuna, su partido aprobó las cuentas públicas de sus seis años de gobierno.